El del medio de los chichos se me ha parecido un sueño Me ha dicho que no deje a nadie ser mi dueño Que vivo valgo mucho más que si estoy muerto Que vacile con el hijo pa' partirle el cuello A los fieles, no a quienes se metieron luego Quieren hacerse con el control de todo lo nuestro Sin esfuerzo, criticando, sin escribir algo Como tener porro pero no saber liarlo Tus colegas nos están odiando Van de frisa, no se fijan si pisan los charcos Llegan a casa chorreando Nosotros vamos de espacio, hago brillar cada vasón de enlacio Porque hay fuera y padres mendigando pa' comida Nos están rodeando en este bando, no se ven salidas Somos los de abajo y vamos a con los de arriba Que se muera paloma zorrilla No te iba a llave el sueño 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 No te iba a llave el sueño